Vete con el hombre Si conmigo vives durmiendo en el suelo Vete con el hombre que te baña de oro Aunque no te quiera como yo te quiero Vete con el hombre que te compra todo Lo que se te antoja ya nada me importa Pero no te olvides que yo fui el primero Que te dio la mano y que te abrió la puerta Cuando casi loca te estaban volviendo Yo te di mi vida pa' no verte muerta Vete con el hombre que te da pura riqueza Porque yo pura pobreza es lo que te puedo dar Ojalá que un día con el dinero de ese hombre Compres toda la ternura con todo y felicidad Vete con el hombre que te compra todo Lo que se te antoja ya nada me importa Pero no te olvides que yo fui el primero Que te dio la mano y que te abrió la puerta Cuando casi loca te estabas volviendo Yo te di mi vida pa' no verte muerta Vete con el hombre que te da pura riqueza Porque yo pura pobreza es lo que te puedo dar Ojalá que un día con el dinero de ese hombre Compres toda la ternura con todo y felicidad Yo te voy a dar un poco de la ternura con todo y felicidad Yo te voy a dar un poco de la ternura con todo y felicidad